Ya tengo el regalo perfecto para mi novia, que más friolera no puede ser. Bueno, pues si tú eres una persona muy friolera, que dices, es que tengo frío hasta en la sauna, bueno, pues aquí tienes el regalo ideal, Stuf. ¿Y qué es Stuf? Bueno, pues vamos a abrirlo y ahora te enseño lo que es. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues nada, aquí estamos con el tema del regalo de mi novia, que le he comprado una cosa, porque ella es muy friolera y le he comprado un Stuf. ¿Y qué es un Stuf? Pues es un invento holandés, que es más que nada un cojín. Hay cojines, hay almohadas, hay unas que parecen una bolsa de la típica bolsa de agua caliente que se mete en la cama. Bueno, pues también está. Hay varios modelos, hay más grandes, más pequeños, varios precios, etc. Pues en este caso, el que yo me he decantado ha sido este, porque creo que es el más usable, tanto dentro de la cama como para dormir así, como para ponerlo, yo que sé, en el sofá, cuando estás mirando la tele. Te lo pones así. ¡Ay, qué calentico! ¡Oh! Y te calienta todo el cuerpo y eso. ¡Oh, qué bien, qué bien! Bueno, pues de eso se trata. Y es una almohada o es un cojín que tiene esta etiqueta. Y esta etiqueta le das al botoncito y mira, ves, tiene tres niveles de calor. Y así funciona el Stuf. Vamos a hablar del Stuf, porque tiene una serie de características que lo hacen muy interesante. Por ejemplo, vamos a hablar del diseño, porque el diseño, que sepas que es de poliéster reciclado a partir de botellas de agua. Las típicas botellas de agua, estas transparentes y tal, que la gente tira, que cuando tú las tiras al contenedor de reciclaje, pues hay alguien que compra ese plástico desmenuzado para poder procesarlo y hacer maravillas como esta, que sepas que también esto funciona de la siguiente manera. Dentro tiene un relleno, que también es de plástico reciclado. Luego, ese relleno tiene una especie de bolsa, que ahí es donde está la resistencia que emite el calor. Ahí es donde va la batería, que es una batería recargable, que ya viene con su propio cargador para poder cargarlo. Y además, luego viene con esta funda, que la funda se puede comprar aparte y te puedes comprar la funda que te dé la gana. Pero bueno, tiene que ser una funda que tenga la apertura por aquí, que tenga la cremallera por allá. O sea que, bueno, a ver, puedes intentarlo con una funda estándar, pero yo te recomiendo que compres una de las que están en su tienda. A ver, que no son baratas, pero aparte de ser plástico reciclado, es que además son muy sostenibles ellos y son muy justos con la humanidad. Porque en su fábrica tienen empleados con discapacidad, tienen empleados que son parados de larga duración, pues ellos los han contratado para poder hacer la confección y la fabricación de estos cojines, estas almohadas. O sea, que si tú además compras uno de estos, yo no tengo ningún interés, ¿vale? Ya te digo, no me están pagando, no me están dando nada. Vale, tengo esto, ¿vale? Pero aparte de eso, no me están remunerando, que lo tengas claro. Pero yo creo en el proyecto y por eso les dije, oye, mandadme uno que lo pruebe para poder decir a la gente cómo funciona esto. Y vale, ahora te diré cuál es la sensación y cuál es la experiencia. Pero antes déjame decirte qué es eso, que son solidarios con la gente y eso es muy importante. Y no solo es solidario, sino que además es sostenible energéticamente. Consume aproximadamente unos 6 euros al año utilizándolo cada día. O sea que prácticamente no consume nada. Si con esto te puedes ahorrar encender un radiador porque te pones esto aquí y ya estás calentico o calentica, pues eso que te vas a ahorrar. Además es un sistema de irradiación de calor que funciona por infrarrojos. Infrarrojos de onda larga, que son unos infrarrojos que funcionan por contacto, que no queman y que solo calientan el cuerpo. No van a calentar el aire de alrededor. A ver, porque claro, en realidad tampoco es tan potente como para poder ser una alternativa a la calefacción. Es una calefacción personal que tú te pones aquí encima y te va a calentar. Y bueno, el funcionamiento, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona? Pues lo que te digo, pues le das aquí al botón una vez y se te va a poner en máxima potencia. Yo es lo que te recomiendo, que te lo pongas en máxima potencia porque los otros dos puntitos se quedan un poco cortos. Te lo pones en máxima potencia y en este caso te va a durar alrededor de dos horas y media así calentando. Hay otros modelos que duran más porque son más grandes, tienen una batería más grande, un mayor superficie también de calentamiento. Bueno, pues oye, también hay unas mantitas que te las pones así en la silla del despacho y te calientan toda la riñonada que está muy bien. También lo tienen. Entonces cuando te lo pones aquí, al principio dices, uy, esto no es como la manta eléctrica esa que en 10 segundos ya está calentando. No, esto tarda un poquito. Tarda un poquito en agarrar temperatura. Pero cuando coge temperatura tienes una sensación que es muy buena. Tienes una sensación de confort, de mucho confort. Y es una cosa que, atención, aparte de darte calor, también te da calidez, calidez de hogar, que te hace sentir bien de domingo por la tarde, ¿sabes? De ver la peli así agarrado. Oh, qué bonito, qué calentico. Pues eso lo vas a tener. Y como te digo, la duración de la batería así al máximo es de dos horas y media. Puede durarte hasta seis horas si quieres, si lo pones al mínimo. Si lo pones en el punto medio te dura cuatro horas. Y bueno, luego, para cargarlo, ten en cuenta que tarda un poco en cargar, ¿eh? Eso sí, entre cuatro y cinco horas. Que lo sepas porque cuando te levantes por la mañana, si has dormido o agarraba el cojín este, pues que sepas que lo vas a tener que poner a cargar. Y bueno, otras ventajas del Stuff. Esto Stuff creo que es la marca y el cojín este es el modelo Plouffe. ¿De acuerdo? Me parece que es así. Es un poco lío. Pero bueno, entre Plouffe y Stuff y Patapuff es complicado. Pero bueno, que sepas que esto de la radiación de infrarrojos, esto tiene otras ventajas. Esto, la radiación de infrarrojos, es lo que te ponen, por ejemplo, cuando tienes una lesión y vas al fisioterapeuta que te pone aquella lamparita así roja. Vale, pues eso en otra onda distinta es lo mismo que vas a tener aquí. Y por lo tanto, estos infrarrojos te van a ayudar a mejorar la circulación, te van a aliviar dolores. Si tienes algún dolor, por ejemplo, del lumbago, si tienes algún dolor, yo que sé, cervical, tú te lo pones aquí y te va irradiando este calor, que es un calor terapéutico, que te suaviza la rigidez articular, que te fortalece el sistema cardiovascular también, que incluso dicen que te revitaliza la piel y, por supuesto, te reduce la inflamación. O sea, que es un cojín también terapéutico. Y bueno, por último, ¿cuál es el precio del Stuff Pluff? Tú vas a la tienda y pides, hola señora, ¿me da un Stuff Pluff? Y la señora te dice, ¿lo cual? Pero no, esto lo tienes que comprar en la página web de Stuff y cuesta, en este caso, este modelo cuesta 99,95, pero hay varios tamaños, hay varios precios y yo te recomiendo que vayas a mirar porque es que el catálogo es infinito. Tú vas bajando, vas bajando y no se termina nunca. Así que bueno, este es el Stuff Pluff, patapuf, y aquí se va el Endrino a hacer surf. ¡Hasta luego!